Su vida es la música. Este manchego de adopción llegó a nuestra tierra como enfermero de urgencias... ...y gracias a un concurso de televisión, vio cumplido su sueño, cantar. No, porque realmente a mí mi profesión de enfermero me gusta mucho, me fascina mi profesión. De hecho, pues yo soy, como yo digo, un manchego adoptado... ...y llevo aquí ya 16 años trabajando, concretamente en Mora, en Toledo... ...y estoy muy feliz, muy contento con mi profesión de enfermero. Antes del concurso, Ángel García nunca se había subido solo a un escenario. Desde niño había destacado por sus habilidades para cantar, sobre todo flamenco y copla. Cantaba pues lo típico, pues cantábamos con amigos, en alguna cena, en alguna comida de Navidad y tal... ...pero de forma profesional como, por ejemplo, desde el 2011 nunca. Su trabajo discográfico y sus galas por varios escenarios de Madrid y Castilla-La Mancha... ...avalan su buen hacer como artista. Ahora quiere mostrar su faceta más solidaria. El próximo 25 de marzo, en el Teatro Principal de Mora, junto a otros artistas... ...Copla Son Amores se llenará de mucha música. Un gesto para recaudar fondos que irán dirigidos a manos unidas. Un espectáculo que se compone junto con mi compañera Ana Nájera y Carmen Cordero... ...y un servidor, se va bajo la dirección musical de Alejandro Monroy al piano... ...Eunice Santos al violín y luego tendremos una parte flamenca... ...con la guitarra española de José Luis Viña. Cada vez que sube a un escenario, el artista sigue emocionándose. Hombre, siempre hay nervios y sobre todo por el respeto al público... ...y en este caso a un público que paga una entrada. Yo desde que me decidí a compaginar mi profesión sanitaria con la musical... ...siempre intento no hacer lo poco o lo mucho, lo irregular que hago... ...hacerlo siempre de forma muy profesional. Me gusta siempre rodearme con los mejores compañeros, con los mejores músicos... ...y sobre todo por eso, por la responsabilidad y por tener un respeto al público... ...que paga una entrada, que va a verte. Para mí cualquier cosa no me gusta, no me gusta cantar en cualquier sitio... ...que no esté preparado, que no esté acondicionado... ...porque creo que sobre todo eso, el público se merece que vea algo realmente interesante. Su amor es la copla, uno de los sonidos más característicos... ...que ha sido banda sonora de muchas generaciones. Gracias. Gracias. Gracias.